Y tú dices, bueno, si no tengo que cerrar la brecha y por dónde comienzo, si es abrumador, no tengo que cambiarlo, entre otros. Así que, señoras y señores, iniciamos esta jornada tanto que lo estamos produciendo en la región y que muestra que, a pesar de que tenemos... ...en los sectores de política tenemos que plantear nuestras intervenciones, en una de tantas de datos. Y si no logramos hacer esto, muchas de las ventajas y de los... Estamos muy contentos porque la innovación y el emprendimiento se están volviendo parte del ADN de los guatemaltecos. Estoy seguro que con los conferencistas de primer nivel que se tienen en el Guatemala Innovation Forum 2019 van a quedar bastante complacidos. Se sigue fortaleciendo la red de emprendedurismo de Guatemala, se sigue fortaleciendo el networking que pueden hacer, esa generación de nuevas relaciones que pueden hacer los emprendedores, los académicos y todos los visitantes que nos acompañan y que nos invitan siempre a pensar que hay una mejor forma de poder encontrar solución a las cosas. Elamiento es una de las razones y principales visiones que tenemos en Guatemala como mecanismo para poder lograr prosperidad. Y bueno, se complementa con la temática de hoy que es la economía digital y cómo podemos reducir esas brechas a través de la innovación con el uso de la tecnología.